Tú serás mi consentida, tú serás mi bienestar Y si Dios nos da licencia, contigo me he de casar, ¿verdad de Dios que sí? Clavelito chino, chino, ven para decirte adiós, no me dejes ir solito, vámonos junto a los dos Clavelito chino, chino, ven para decirte adiós, no me dejes ir solito, vámonos junto a los dos ¿verdad de Dios que sí? A las 8 me dio sueño, a las 9 me dormí, a las 2 de la mañana Desperté pensando en ti, ¿verdad de Dios que sí? Clavelito chino, chino, ven para decirte adiós, no me dejes ir solito, vámonos junto a los dos Clavelito chino, chino, ven para decirte adiós, no me dejes ir solito, vámonos junto a los dos Clavelito chino, ven para decirte adiós, no me dejes ir solito, vámonos junto a los dos Clavelito chino, 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 ven para decirte adiós, no me dejes ir solito, vámonos junto a los dos Clavelito chino, 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 ven para decirte adiós, no me dejes ir solito, vámonos junto a los dos Clavelito chino, chino, ven para decirte adiós, no me dejes ir solito, vámonos junto a los dos Clavelito chino, Clavelito chino, ven para decirte adiós, no me dejes ir solito, vámonos junto a los dos Gracias. Gracias.